Muy buenas chavales, atentos a la triste última hora de Concha Velasco que no va a dejar a nadie indiferente Ya sabéis que Concha es una de las actrices más queridas de este país y no es normal lo que está sucediendo Fijaos la clase de noticias que están saliendo, Concha Velasco enferma con problemas económicos No paran de salir informaciones de ese tipo, ha tenido que salir el hijo para desmentirlo Concha Velasco no está arruinada, la verdad sobre la actual situación Estas informaciones lo que quieren decir es que no hay dinero para pagar la pensión o lo que cuesta el centro donde está ingresada Y ha llegado un momento en que el hijo, Manuel, dice que no puede más y que cede el puesto de portavoz de la madre Como si eso fuera a servir de algo porque la prensa va a seguir acercándose al chaval Entiendo que la presión es muy grande, que Concha es una persona muy querida en todo el mundo Y todas las informaciones que están saliendo siempre tienen algo que ver con algunos testimonios de personas cercanas, de amistades Yo recuerdo que hace nada salió una información que decían que Concha Velasco estaba especialmente triste Que quería visitas, que quería a gente de su profesión y como que quería más reconocimiento Es todo muy personal, la familia quiere controlar las visitas porque dicen que la alteran Y bueno, esta historia ya la hemos vivido con otros famosos Donde al final la familia decidió que no hubiese visitas, por ejemplo Carmen Sevilla Desde aquí mandarle un beso enorme a Concha Velasco Repetir que está dentro de su edad bien Y que el hijo y la familia desmienten que estén pasando por apuros económicos Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme de corazón Y nos vemos esta noche de directo